DJ yo con el gelo, representando o empatar el fantasy 3 Hay gatas que están en celos, que quieren atención en la disco cuando ellas vayan y si bailan Al ritmo del gelo observo verdaderamente quienes son las que se destacan Y entran en celos que quieren atención en la disco cuando ellas vayan y si bailan Al ritmo del gelo observo verdaderamente Quienes son las que están solas, que piden baile, parada toda la noche y el cuerpo le arde Quieren moverlo y expresarse, juntarse toda la roca o en liberarse Entrenen todas las mujeres solas, que tono en Roma, salperado mi bebé Dime que se alteren las mujeres, que existan, todo que me acuso para que se derritan y gritan Dame de tu toque, me de acoso, mami muévete, dame de tu toque, me de acoso Ven y pégate, dame de tu toque, me de acoso Pero desdúdate, si eres la más buena que te enfonce, mami grítame Dame de tu toque, me de acoso Mami muévete Dame de tu toque, me de acoso Ven y pégate Dame de tu toque, me de acoso Pero desdúdate, si eres la más buena que te enfonce, mami grítame Hay gatas que están en celos, que quieren atención en la disco cuando ellas vayan y si bailan Al ritmo del hielo, observo verdaderamente quiénes son las que se destacan Y entran en celos, que quieren atención en la disco cuando ellas vayan y si bailan Al ritmo del hielo, observo verdaderamente Quienes son las que mueven y no les temen Que las otras mujeres se piden su cuerpo Que bellazo son, ritmo venenoso Y ellos dando el toque, cabrón pegajoso Que jueven y no les temen Que las otras mujeres se piden su cuerpo Que bellazo son, ritmo venenoso Y ellos dando el toque, cabrón pegajoso Hay gatas que están en celos, que quieren atención en la disco cuando ellas vayan y si bailan Al ritmo del hielo, observo verdaderamente quiénes son las que se destacan Y entran en celos, que quieren atención en la disco cuando ellas vayan y si bailan Al ritmo del hielo, observo verdaderamente Para no explicarle El día yo con el hielo Representando vuelta al fantasy Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve Gracias.